...que tiene con tanta gente sólida, que al fin de cabo, la edad le lleva a todo esto. Esa persona es quien lo puede organizar, que yo creo que esa gente por aquí se venga aquí ativada, porque el mérito de todo esto es él. ¡Sí! Realmente este aplauso se lo merece, porque es un incansable de la música, de la tradición y todo lo que suena a arte de la sonda. Yo, aunque el director de Uqueta, tengo muy importo, muy importo, pero sin embargo, quiero para él, y espero que toda la gente sobre, me va a entender, aunque repito, no sé dirigir una tanda, pero ellos me van a entender perfectamente, porque en homenaje a Iri Leponso, ellos van a ser una breve nota de una canción o una música que se llama Es un chico excelente. Yo, capaz de hacer lo hecho nosotros, yo he ido a Uqueta, y eso, mucha pena. Eso va a ser. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Yo solamente agradecerle a la insignia que la llevaré como orgullo, como aduanera que soy, porque yo sé que todos los aduaneros que por un motivo u otro han tenido que salir de nuestra tierra, más recientemente o hace mucho tiempo, llevan siempre al corazón en su corazón. Y allí por donde van, van, como dije el otro día con la hermandad de la región de la cabeza de Cataluña, se van integrando en esa cultura de los pueblos a donde van, pero siguen manteniendo sus raíces y su contacto con nuestro pueblo y con nuestra gente. Aníbales a que sigan haciendo ese trabajo en esa federación valenciana, de la sala de la casa de Valencia, y por supuesto que el Ayuntamiento de Alcona lo tiene siempre dispuesto a lo que necesite. Gracias. Muchas veces que yo conocía, no sé si eran 5 o 6, 7 años, cuando yo carpeca en la montada en el aeropuco de Montistán, o aquí en la esquina, había una carrera donde yo subía aquí en la escuela. Sus primeros consejos los quiero recordar perfectamente, como me decía niño, no eres de presa. El objetivo es que yo le decía, ah, aplícame porque el día de mañana, si no haces algo, si no estudian, posiblemente no llegará a ningún sitio. Esa palabra yo la quiero recordar hoy, y se me ha dado un fuerte abrazo para mi amigo Paco. Y esto, como nada mayor, esta insignia, yo la hago llegar y la he trasladado como así para todos nosotros, porque el nada mayor es el premio y esto es para todos nosotros, para el pueblo. Bueno, no creo que es que más que algo vamos a seguir en el concierto, y voy a decir con esta matuta tan inteligente que tiene el amigo, y yo, vamos, que tiene una apariencia a todos, entonces, este pasador de video, de nuevo, yo, muchas gracias. ¡Aplausos! ¿Qué traba allí? Un humano está allá, ha pintado a los altos, que era una cruzada. Ha sido importuna, se ha casado con una alfomera, pero le tiene tantas fe como si la foma fue. El escultor, ¿qué lo hizo? Lo hizo con preceptos, que para pintar a los altos hay que hacer una alfomera. ¡Tapos lo que se ha pintado! ¡Aplausos! 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 Pido un plato conmigo su场ra Flugera de Cana... ¡M moda! ¡Tú siempre! ¡M moda! Si quiero ver el asunto, lo voy a poner, pues si hago un momento bien, que lo vea cada color, ¡ojo! Ahora... Ahora sí que hay que echarle narices para poder seguir hablando, ¿eh? Bueno, amigo López... Me están fallando los pintores, me voy a perdonar. Ahora, amigo López, te damos la gracia por este momento, por este cuadro, y yo... De nuevo, quiero un aplauso, para él, y para el suyente, y para ese momento. Lo habrá aquí como se pueda, ¿no? De nada, vamos a terminar la estrella, y se han hecho nuevamente la verdad, el himno de la forma. Un aplauso para él, a todos, a todos. Un aplauso para él. Un aplauso para él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!